Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard, las motos trail familias tan más de moda que nunca y encontrar una chaqueta de moto para este tipo de motos puede ser algo complicado ya que existen muchísimas opciones en este segmento y una de las mejores chaquetas de moto trail es la Alpinestars MT10, muy versátil, muy cómoda y con un diseño perfecto, ya ves, para la aventura. Oye, ¿qué características tiene? Te lo contamos en esta review. Bueno, esta nueva chaqueta Alpinestars MT10 Drystar tiene unas características que están pensadas para abandonar el asfalto por ejemplo, es muy versátil, es ligera y sobre todo es muy cómoda y además está fabricada en materiales muy resistentes como el tejido Matrix, además de tener refuerzos de Kevlar en zonas donde más se suele sufrir desgaste y paneles elásticos también, para tener una gran movilidad encima de la moto, una cosa que necesitamos cuando abandonamos el asfalto. Y otra gran característica de esta chaqueta es que incorpora la membrana impermeable extraíble Drystar de Alpinestars que nos permite adaptarnos a cualquier situación climatológica y además como detalle, familia, cuando no la necesitamos la podemos doblar y guardar en un bolsillo que está situado en la parte de la espalda. Todo ello sin olvidar que tiene forro térmico extraíble, por si no lo necesitamos tampoco y entradas de aire para los días de calor, básicamente es ventilada. Todo ello sin olvidar pues algunas características muy interesantes como esta pequeña faja para una gran sujeción, el forro transpirable en la parte interior, es adaptable, evidentemente ajustable en mangas, en cuello, en cintura, etc. Como decimos, estamos hablando de una chaqueta resistente, versátil y perfecta para un uso trail con un diseño, por qué no decirle, oye, bastante también pintor. Más cosas respecto al tema de las protecciones. Una chaqueta de moto de este estilo debe destacar por sus protecciones y esta Alpinestars MT10 pues tiene protectores certificados y extraíbles en hombros y codos de nivel 2. Aún así, lo interesante es que podemos añadirle, si quieres, pues un airbag de moto Alpinestars Taker 5, que eso sí no viene incluido con la chaqueta. Y si no quieres adquirir una airbag, pues también ten en cuenta que le puedes añadir pues protectores extra tanto en la espalda como en la zona del pecho con protectores compatibles. Como digo, chaqueta súper cómoda, los detallitos ajustables, esto lo vas a apreciar muchísimo cuando salgas del asfalto, multitud de detalles pensados para ello, como digo, puños, cintura, es ajustable. El cuello tiene un suave acabado y tiene también un montón de bolsillos. Principalmente destaca el bolsillo tipo cargo que encontramos en la parte trasera de la chaqueta, que es muy práctico, evidentemente, y que le da también un aspecto bastante aventurero. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que te he explicado en este vídeo. Esta Alpinestars MT10 es una de las mejores chaquetas de moto trail que puedes comprar si lo tuyo son las aventuras fuera del asfalto, por varias razones, por ser muy versátil, por ser ligera, por sus protecciones de nivel 2. Es una chaqueta que además tiene un diseño, como digo, muy actual, perfecto para viajar, muy aventurero, y la tienes disponible en varias combinaciones de colores distintas, con un pantalón a juego, también con características similares y perfecto para hacerte un traje de aventura para tus viajes. Bueno, no sé qué te parece a ti, si te la comprarías, si no te la comprarías, los puedes dejar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios, donde, por cierto, también encontrarás un enlace con el precio y la disponibilidad actualizados al momento de esta interesante chaqueta, por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo, pues no está de más. Que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard pues vaya creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima!